¿Qué es la atención integral a nuestros usuarios? También queremos destacar un tercero que con muchísimo trabajo hemos ido desarrollando en los últimos años, pero que ya merece una apuesta seria y comprometida a todos los niveles. Hablo de la innovación. Puedo afirmar que llevamos la innovación en nuestro ADN. La entendemos, la necesitamos y la utilizamos. No solo desde un punto de vista estrictamente tecnológico, sino en las pequeñas cosas, en los procesos, en los recursos, en nuestra relación con los usuarios. Bueno, es por eso que llegado a este punto, en el que el Hospital Inteligente, que eso ya es una realidad, el Hospital Clínico y el Hospital Metálico va a ser un S-Manage Center, debemos seguir caminando hacia una relación intensa con la innovación. Pero a la vez con un sentido cotidiano y práctico que nos permita mejorar nuestra asistencia, aportar valor al usuario y potenciar nuestra marca institucional. Obviamente necesitamos una ayuda, una hoja de ruta, una guía que favorezca nuestro desarrollo y por ello es un auténtico placer y un verdadero honor poder presentaros a un de los grandes referentes en materia de innovación y de estrategia de innovación en el modelo asistencial, como es el doctor Julio Mayor. De él os puedo decir que es doctor en medicina y cirugía, especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Además, hizo su especialización clínica postdoctoral en la Facultad de Medicina de Harvard, en el Departamento de Cirugía del Hospital Beth Israel en Boston. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y cirujano en el Hospital Clínico San Carlos, donde además es director médico y lidera una unidad de promoción de la innovación que él mismo diseñó para un trabajo filmante. Codirige un consorcio dedicado a la innovación en tecnología biomédica entre la Comunidad de Madrid y el MIT, el Instituto Técnico de Massachusetts, y es académico de la Real Academia Nacional de Medicina. Él se describe como un apasionado de la información, de la transformación digital y de las redes sociales, con más de 25.000 seguidores. Ha sido nombrado el mes pasado figura de gaño por Según Digital. Es una persona carismática, como podréis comprobar en unos segundos, y con un liderazgo disruptivo que le ha permitido crear su propio modelo de gestión de la innovación. Ahora sí, doy paso al doctor Julio. Pues primero de todo, muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por tus palabras y muchas gracias al hospital, y muchas gracias por su representado por su cliente, por su directora, por invitarme a estar con nosotros en un acto tan interior, de reflexión interior. Con Lola llevamos muchos años hablando de innovación dentro del contexto de la dirección. Yo llegué a la dirección y contaré mi historia, pero os lo voy a contar, es una historia. Y yo llegué sin ser directivo a la innovación. Luego me hice directivo y os contaré por qué. Pero claro, estamos en un sector tan importante, tan relevante, con gente tan lista, los más listos de mi vida. Y vivimos muy obsesionados por la ciencia médica, es decir, por la producción de conocimiento, cuando en realidad la medicina, la cirugía, es innovación, es utilizar el conocimiento para generar valor. Tendemos a confundir la ciencia médica con la medicina. Y yo creo que eso es importante porque está influenciando y está cambiando a muchas, ya de los problemas de no entender bien a qué nos dedicamos exactamente en la medicina. Y cuando nos ponemos los diferentes gorros. Yo como los tengo todos, pues estoy bastante desquiciado. Lo veréis a lo largo de mi presentación, pero quería compartir con vosotros una reflexión personal, porque lo que me ha hecho al plantear esto a Lora y a hablar con vuestros compañeros es reflexionar sobre lo que ha sido mi vida durante los últimos años, para contaros una historia y a ver cómo la veis. Stephen Fry, que es un actor británico, hace poco le escuchaba decir que el problema de los seres humanos es lo más frecuente es que queremos tener razón más que ser efectivos. O sea, disfrutarnos más, tengo razón, ahora, vale, no funciona esto. Y lo que se llama no es identificar el problema, la necesidad no cubierta, e ir probando soluciones, que eso es la innovación, para hacerlo un poco mejor. Pero muchas veces nuestra gran capacidad y especialización hace que todo lo que nos sea perfecto no nos guste, excepto que lo hagamos nosotros. Y tecnológicamente y humanamente, como especie, desde que salimos hace 70.000 años del cuerno de África, lo que hacemos en realidad es hacer las cosas un poquito mejor que antes. Cambios disruptivos ha habido pocos. Pues la agricultura fue uno, la aparición de la imprenta y la revolución científica fue otro, y ahora estamos en, probablemente, el más transformador de todos los cambios, porque por primera vez, como hablábamos anoche, no sólo vamos a poder interaccionar con respecto a lo que nos rodea, extinguiendo especies, en función de que somos 7.500 millones de individuos, bien, en el planeta, y que lo tenemos que fundir, sino que a partir de ahora podemos reescribir nuestro propio ADN, nuestro propio código. Somos un algoritmo codificado en ADN, y desde que ha aparecido CRISPR-CAST, pues vamos a poder utilizar Word para cambiar lo que somos. Y eso sí que es realmente disruptivo, mucho más que todo lo hecho anteriormente. Pero mientras llega ese momento en el que cambiemos lo que somos para ser lo más parecido a Dios posible, pues pasan cosas. Y pasan cosas que se presentan muy bien en un hospital, pero que se presentan en una autonomía, en un país, y es nuestra enorme capacidad para colaborar flexiblemente. Y eso es esencial, la creación de esos ecosistemas de colaboración flexible a gran escala, lo que permite pasar de simplemente identificar problemas y repetir una otra vez, esto es una mierda, cosa que yo intento evitar, porque si yo estoy dentro de la mierda, ya sabéis cuál es mi contribución, mi cuota aparte a que esto esté así, y yo prefiero no estarlo, yo no estoy, me niego a aceptar que estoy en ningún sitio de mierda, pero esa actitud pasivo-agresiva es muy prevalente en nuestros medios para pasar a una de cooperación dentro de un ecosistema, para generar algo diferente, una visión, un liderazgo, un futuro mejor, porque eso es lo que nos ha hecho posible llegar hasta aquí como especie. Nosotros solo nos diferenciamos en nuestro ADN aproximadamente un 1% de los chimpances, no mucho más. No son los más cercanos, los adultales probablemente sean un poquito más cercanos, pero los chimpances están bastante cerca. O sea, la información codificada se os ha dicho de nosotros en un 1%. Pero no hemos conseguido lo que hacemos nosotros. Entre otras cosas porque ellos no cooperan a gran escala, cooperan flexiblemente. Es decir, ellos son capaces de intercambiarse una banana por otra, es que lo cuenta muy bien Jalani, pero no son capaces de irse del zoo de Madrid al zoo de Sevilla para darse conferencias entre ellos. Eso no ocurre. Eso no ocurre. No se conoce ningún chimpancé que haya pedido el día libre para abrirse a seguir. Eso no es. Nosotros podemos hacerlo. Y ahora se fijará. Dice, bueno, pero tenemos las abejas que sí que colaboran a gran escala. Muchísimo. Y es increíble cómo forman esos grandes panales y construyen y generan relaciones sociales, pero no son nada flexibles. Un ejemplo. Las abejas sí que decapitan a su reina de vez en cuando, pero nunca empieza una república. Ponen a otra reina. ¿Y por qué? Porque no son capaces de contarse historias como... Nuestra especie de sapiens miente más que habla. Continuamente. O sea, todo nuestro sistema, todo lo que habéis contado de las cosas que no funcionan, todo eso es una gran mentira. El sistema no existe. El hospital no existe. Es un acuerdo entre vosotros. Vosotros existís. Si yo os corto, saldráis y os duele. Pero el edificio existe. Pues tirad. Pero el hospital San Juan de Dios no existe. Es un acuerdo entre vosotros. Y entre otras muchas más gente. Que tiene una serie de personas que lo constituyen con unas reglas y con unos recursos. ¿Y cómo funciona? Es un problema de vuestros acuerdos. Si la limpieza está mal, está mal porque vosotros decidís que está mal en vuestras relaciones. Cuando los japoneses entran en el vestuario y salen del mundial y el vestuario está limpio, no es porque haya venido nadie a mi tierra. Es porque no lo es su tierra. Entonces, ¿qué es lo normal? Y además pasan estos encuentros. ¿Qué es lo normal? Los directivos lo hacemos, pero también lo hacéis vosotros con nosotros. Esto es una dinámica continua. Lo primero que hacemos es meternos miedo. Esto, esto es una mierda, esto se va a caer, esto no aguanta más. Yo no conozco eso. Esa situación no se ha producido. Ni siquiera en el conmigo de los taxis, ni siquiera es. No pasa nada. Nunca es tan peligroso como parece. Pero el miedo une mucho. Produce mucha cohesión de grupo. Y cohesionan frente al enemigo. Por eso hay que encontrar un enemigo al que echar la culpa de los problemas que son nuestros. Es más fácil localizar la responsabilidad siempre en otro. Y el miedo permite a los líderes en los grupos poder sanar. Pero no es suficiente. Con el miedo no se avanza. Lo siguiente es el corpilleo. Que si os llegáis luego a la consultoría lo llamáis Benchmarking. Ponéis lo que hacen nosotros. Fijad. El primer hospital de España en el español, el primero es la paz. El segundo es el vacunación Jiménez Díaz. El tercero es el clínico. Y entonces ahora los dos estamos satisfechos porque somos mejores. Pero dicen los de Gregorio Moreno. Los de clínico. Pero si los de clínico no tienen ni putería. Pero ¿cómo hacen esto? Si es un hospital muy malo. Y nosotros lo decimos de los de la paz. Y los de la paz de la fundación. Pero eso permite, utilizando el miedo y el cotilleo, hacer que nuestras organizaciones vayan evolucionando. Es una manera de funcionar. ¿Para qué? Para al final contarnos una fantasía. Dentro de cinco años queremos ser el mejor hospital del mundo. Y entonces, con el cotilleo y el miedo, consigues alinear a tu organización para conseguir eso. Pero no es porque los directivos seamos malo y lo hagamos así. Es que llevamos siglos, miles de años comportándonos de esa manera. Probablemente desde que salimos de África, de 70.000 años antes, no lo hacíamos. Y el hospital desapareció porque probablemente no era capaz de contarse historias. A nosotros esto nos ha llevado a crear... La innovación es algo propio de nuestra especie, pero que solo son capaces de hacer unos pocos. Aproximadamente el 2-3% de todos los que estáis aquí. La mayoría no es capaz de creer que lo que cree es mentira. Casi todos estáis convencidos de que lo que creéis es la verdad. ¿No? Parece lógico. Pero no. Es la verdad en determinado contexto, pero no es en otro. Si quieres cambiar el contexto tienes que cambiar. Y eso es la innovación. La innovación al final es utilizar conocimiento para generar valor, pero a través de cambiar la manera en que pensamos, en cambiar nuestros mapas mentales. Pues yo empecé siendo un sangre sucia. Yo no tengo tradición médica de mi familia. Soy totalmente como un Harry Potter. Yo en mi familia no hay ningún médico. Es que no... Yo con 4 años decidí que quería ser ginecólogo y con 5, cirujano. De que se me golpe la cabeza, cualquier cosa de estas. Aparecí tal que así, un sangre sucia. Ahora he llegado a esto. Y espero envejecer con más éxito y terminar como este. ¿Veis que hay una cierta...? Pero ya aquí es el cirujano. No gano tanto opinión y como este, ni siquiera la apuesta. Pero no es eso. La encuesta que hacíamos anoche, que por cierto os voy a sacar. Anoche cenando, sacamos una encuesta de... Por qué nos dedicábamos a la medicina y ahora mismo en Twitter van 376 votos. Por el valor social el 15%, por dinero el 7%, por altruismo el 12% y me gusta mi trabajo, el 66%. O sea, que nosotros nos dedicamos a esto fundamentalmente porque no ha gustado. Con lo que es todo perfecto. O sea, eso de la vocación es perfecto. No es vocación, en realidad es que disfrutamos haciendo lo que hacemos. Y no nos podíamos dedicar a otra cosa. Y, pues eso, elegís el cirujano. Me llamo White Watts. Mi padre me puso ese nombre porque sonaba a identidad secreta de superhéroe. Como Peter Parker o Bruce Banner. Murió cuando yo era pequeño. Y mi madre también. Y he acabado aquí. En un pequeño rincón en ninguna parte. No hay ningún sitio al que ir. Ninguno. Excepto Oasis. Un universo virtual completo. La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se queda por todo lo que puede ser. ¿Te lo sientes? Sí. Es el único sitio en el que siento que soy alguien. Oasis fue una idea original de James Halliday. Hola. Si estáis viendo esto, es que he muerto. He creado un objeto oculto. Un huevo de paso. El primero que encuentre el huevo heredará 500.000 millones de dólares. Y tendrá el control absoluto de Oasis. ¿Quién es ese parcipal? ¿Y cómo coño está viniendo? Encontrarlo. Esto no es un superhuego. Hablo de la vida real y de la muerte. Oasis es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro. Lo que soñamos, los humanos, lo que soñamos lo convertimos en realidad. Spielberg, por eso era la línea... Spielberg es un genio que difícilmente es incomprensible nada más ver sus películas. Esta película parece una película de fuegos artificiales, pero el análisis es enormemente profundo. Como no nos gusta nuestra realidad, buscamos en realidades alternativas y entramos en sanidad por lo que podemos hacer. Pero como dice la encuesta, nos quedamos por lo que podemos ser, por el significado que encontramos dentro de lo que hacemos. Y eso, ahora además, en un mundo virtual con Internet como el recurso económico más importante de nuestro planeta, se está convirtiendo en un reto para los seres humanos como sociedad y para la sanidad en particular. Cómo reflexionamos sobre ese reto y cómo avanzamos es parte de lo que a mí me ha llevado a lo largo de estos años a desarrollar mi carrera. Porque si veis, nuestro universo virtual completo es de la sanidad, está sumido en una crisis que no debe ser tal. Porque una cosa que está siempre presente es una característica, no es una crisis. 1987 el país, 1987 el país, 1993 el país, 2007 el país. No suena raro que siempre es el mismo mensaje. Si trasladamos lo que antes comentabais de vuestros problemas a mi hospital, es que lo clavamos exactamente los mismos. En realidad es que el sistema es perfecto. Está diseñado para eso. Igual que el mundo virtual diseñado por Hubble. Y todos intentamos buscar el huevo que nos haiga dinero y liderarlo. Pero eso no es fácil en un universo tan complejo. Porque fijaos, gripe, 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 1990, 1996, 2005, 2008. Y epidemia de gripe. ¿Qué parte nos sorprende? ¿Qué no sabíamos? Es siempre el mismo problema. Sin haber afrontado ninguna solución al problema. Si es de verdad un problema. Si es simplemente una epidemia más que pasa todos los años. Analizamos los problemas pero no encontramos o proponemos ninguna solución. Simplemente abordajes puntuales. Vamos a abrir más cámaras, vamos a abrir. Anoche hablábamos, uno de mis retos es cómo solucionar el problema de las urgencias en los hospitales. Yo lo comenté la semana pasada, Carlisca lo ha hecho, es, vamos a cerrar las urgencias en los hospitales. Si el problema es que la mayoría de las urgencias no tendrían que estar ahí. Ciérralas, si las abres, van a ir. Y le dicen, no, es que la utilizo, es que la utilizo esté mal. Vamos a ver, yo que soy un experto, que soy un enfermo, tengo que decidir si las utilizo bien o mal. Para eso les paga. Para que ustedes me aconsejen y me guíen. No para que me digan, ah, usted lo utiliza mal. ¿Por qué? Porque hemos diseñado un sistema centrado absolutamente en nosotros, en lo que podemos llegar a ser dentro de este sistema, no lo que podemos hacer. Y tenemos además una idea un poquito fantasiosa de lo que es el trabajo en equipo. Vemos esto y nos lo ponen, todos los coches lo ponen habitualmente. Y nos dicen, qué perfección. Todos, todos los mecánicos de Ferrari trabajan para conseguir esto. Pero no contamos la película entera. La película entera es que luego cuando competimos hacemos esto. Esos mismos coches de Ferrari. O sea, todo trabajo tan perfecto se arriba en unas decisiones que son totalmente irracionales. La de quiero ganar, quiero ser el mejor. O sea, todo el trabajo en equipo en realidad no es más que para ver quién gana. Y esto es lo que ocurre cuando se compite en muchas ocasiones para ver quién gana. ¿Es el modelo a ver quién gana el mejor en sanidad? ¿Es la competencia interna el mejor modelo en sanidad? ¿O es quién genera más valor para los pacientes y los ciudadanos? ¿No quién más servicio provee a menor coste? ¿Cambiamos el modelo? ¿Cambiamos el modelo de negocio? ¿Nos pagan por valor en vez de por servicios? Es que hacemos mucha radiología simple. Lo hablábamos antes. Pero es que hay que hacerla. ¿Ayuda a algo a los pacientes a hacerles tantas placas? Pero lo que tenemos que ver es que como tenemos que leer, tenemos que leerla porque decimos que si no la leemos incumplimos un precepto que es que todas las placas tienen que ser informadas. O sea, nos importa más el precepto que lo importante, que es cómo utilizamos los recursos. ¿Y para qué? Así que nuestro gran problema, desde mi punto de vista, para mí, mi gran problema y lo que me genera crisis es el diferencial entre las expectativas y la realidad. Pero lo propuse a mí y a todos los seres humanos. El burnout entre nosotros es fundamentalmente un problema de este tipo. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios y dentro de ellos específicamente los médicos tenemos unas expectativas totalmente fuera de la realidad. En un universo virtual completo. Nos seleccionan durante el bachillerato para ser los más listos. Nos examinan y nos hacen ser los más listos. Competimos durante la carrera para ser los más listos. Nos hacen un examen para ser los más listos. Nos formamos y luego dicen no. Y ahora, ahora a colaborar. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Eso cómo se hace? Si a mí me han entrenado para competir y ser el mejor. Si a mí no me compran la mejor resonancia magnética posible, estoy siendo defraudado. Porque no me he sacrificado yo durante este tiempo para tener un significado en todo este sistema para que luego ustedes decidan que no hay dinero para comprarme la resonancia magnética que yo creo que es lo mejor que se puede hacer por los pacientes. No estoy criticando lo que a veces es totalmente lícito. Y tenemos dos opciones. O bajamos las expectativas o cambiamos la realidad. Reflexiones sobre eso. ¿Qué hacemos? Porque yo lo que no quiero es vivir en una angustia vital continua. Al menos yo. O sea, hay gente que le puede gustar. Evidentemente no tenemos todas las soluciones, pero por lo menos un proyecto de que podemos. Que es lo que nos mantiene motivados. Y ahora empiezo a hablar de mí, del origen. Aparte de parecerme una cosa así intermedia entre Spielberg para introducir la película y Harry Potter el sangre sucia. Lo que yo pienso en este sitio que es la casa, ya lo sabes, es la computense. Este no es un hospital universitario. Este es el hospital de la computense y los demás son universitarios. Porque venían después. Y tienen vínculos. Pero nosotros es que somos de la universidad. No somos un hospital de fuera que se ha vinculado a la universidad. Nosotros somos un hospital de una universidad cedido al sistema de manialmente por 100 años. 99. Por tanto, los que somos profesores, catedráticos, tenemos muy claro que esto es nuestro. Y nos tenemos cedido, pero es nuestro. Eso, quiero ponernos el contexto para que entendáis dónde venimos. Un sitio que debe haber hecho en innovación porque el hospital empezó en lo que ahora es el Reina Sofía como un albergue para mendigos hace 400 años y seguimos viviendo. O sea, que la institución algo habrá hecho para mantenerse ahí. Pero, como comentéis, es muy sólida, difícil de mover. Como un tipo como yo, diciendo estas burradas, llega director médico. Pues empecé, aparte de ser estudiante, en el hospital, el cual me permitió entender. Por rebote, yo había pedido gas en el aire, pero hubo un sorteo y me toca el clínico. Empecé a estudiar allí, me metí como interno en el servicio de cirugía del profesor Donal, porque yo quería ser triunjano desde los 5 años, por tanto era coherente. Y realizé allí mi tesín y cuando salió el MIR yo quería hacer la residencia en el hospital clínico en el servicio del profesor Represa. Y normalmente lo que uno sueña lo consigue, y lo conseguí, saqué la plaza de allí. Y entonces estábamos en un proceso de innovación. La gran innovación, una de las grandes innovaciones que se ha producido en cirugía, en cirugía es la cirugía laparoscópica, que cambió no sólo la manera de pensar de los cirujanos, sino de la sociedad globalmente, de los pacientes. Cuando yo empecé la residencia, a principios de los 90, un paciente ingresaba, se estaba tres días tras hacerse el preparatorio, se operaba, esperaba siete días para quitarse los puntos, como en esos siete días normalmente se había infectado, y se iba como diez días. Ahora la gente se dice que no me iría a quedar ingresado. Y eso se ha producido por un juego que no entendemos muy bien entre los profesionales, la industria, los pacientes, los gerentes, que no querían que se hiciese porque operar de eso costaba mucho dinero. Era una situación compleja, pero el caso es que eso ha cambiado la manera en que realizamos la cirugía. Y, pues, como a mí esta cosa rara me gusta, hice la tesis doctoral sobre eso y siendo R2 leí la tesis doctoral, cosa que ahora no se puede, porque hemos reglamentado que los R2 no pueden leer la tesis doctoral. Y ya está. Pues yo la leí en el año 92, leí la tesis doctoral. Y después de este, me vuelvo a ser yo, pues siendo de R4, con mi hija de un mes, decidí que yo quería ver otras cosas y me voy a Boston. Y esto es Boston en el año 94, con mi hija de un mes. O sea, mi mujer, mi hija y yo, y no vamos. ¿Para qué? Para ver cosas diferentes. Porque como todo el mundo habla de Estados Unidos, como si eso fuese el paraíso, y tuvieran los problemas solucionados, y tuvieran los perros con longa liza, y más en Boston, especialmente en Harvard, pues aquí yo era la oportunidad de mi vida. Y allí que me fui. Y la verdad es que me recibieron muy bien en el Hospital Beth Israel, todavía no era el Beth Israel, ni con los medicamentos de ahora. O sea, eso era la fusión después. Y me dejaron la barba y operé apendicectomías por la paroscopia. Y aquello me gustó. Eso hizo que cuando terminara la residencia, año 95, España estaba fatal de trabajo, no había trabajo mucho para los cirujanos, me cogí una beca del FIS y me volví a Estados Unidos. Y allí aprendí tres cosas, una cosa esencial sobre lo que es un profesional, y un profesional de éxito en nuestro negocio. Un profesional de éxito se caracteriza por tresas. Una es su afabilidad. Tiene que ser amable. Allí más, porque si no eres amable, los pacientes se te van. No los tienes secuestrados como aquí. Entonces, tienes que ser amable. Tienes que sonreír. Una sonrisa consigue mucho más de los demás que muchas verdades que les digamos a la cara. Que además son nuestras verdades. No necesariamente las verdades del otro. El segundo, la disponibilidad. Y yo sigo dándole el teléfono a mis pacientes, aunque sean de la Seguridad Social. Primero, la gente normalmente no utiliza mal el teléfono. Segundo, es que soy su firma. Y si se pone mal, no quiero que me llame a mí. Probablemente no por él, por mí. Aunque yo no pueda solucionar el problema, pero puedo hablar con mis residentes que le van a recibir en la agencia, pero quiero saber. Y siempre lo he hecho. Y no me ha causado problemas. Pero yo tenía muy claro que la disponibilidad era básica para el servicio a mis pacientes. Y finalmente la habilidad. Evidentemente hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien con respecto a los estándares de calidad, en la que hay que exponérselo a un entrenamiento duro durante muchos años. Y allí lo que aprendí es que realmente Harvard y el MIT no son más que dos redes sociales. ¿Verdad? No son más que dos redes sociales. Que tienen como lema crear a los líderes del mundo. Es flujo de información. Todo el mundo va allí, se junta la gente más lista. Igual que pasa en el... ¿Se ha apagado? Igual que pasa... Igual que pasa en... En los hospitales, en la salida. Los más listos van allí. Generan grandes expectativas. La diferencia es que ellos se van con la misión de que donde lleguen van a cambiar las cosas. Mientras que aquí es... A ver quién me las cambia. Pero si tú eres el mal visto. Algo tendrás que aportar. Ellos tienen muy claro que crean a los líderes del mundo. Y lo digo desde la parte de mi experiencia. Primero estuve en Harvard y luego en el MIT. Con lo cual, conozco los dos ecosistemas que no son fáciles de gestionar. Si conoces a Marza Rey, Marza Rey fue la directora, fue mi codirectora de los socios. Marza Rey fue la directora de la alianza entre Harvard y el MIT en medicina. Y dice que nunca lo ha pasado tan mal. Estuvo como 10 años allí. Claro, gestionar egos de ese calibre que no han dado juntos en un ascensor es complejo. O sea, si aquí son grandes, aquí el grado de músculo es enorme. Pero, ¿qué caracteriza a esas redes sociales? Primero conectar. Viene gente allí y los conectan. Montan ecosistemas y todo el mundo habla con él. El reto es conseguir las tarjetas de cuanta más gente, mejor. Si tú consigues la tarjeta de mucha gente, eres un tipo que está en la testa de la obra. Si a ti no se relaciona contigo, no eres nadie. Tienes que conectar. Porque lo humano es conectar con otros. No... Esta cosa de qué bueno soy y qué poco me entiende. Pues si no me entienden, el problema es tuyo. Tienes que conectar. Dentro y fuera. Después tienes que ser capaz de contagiar tus ideas. Porque las ideas y el conocimiento son infecciosos. Y dentro de una red que está conectada, lanzar tus ideas permite que se infecte la red. A continuación, tienes que adherir a la gente a saber. Porque lo normal es que te cueste la tarjeta. Te vas. Te vas. Si no te dan feedback. Eso mismo os pasa con los sistemas de información. Nosotros metemos un montón de datos en la historia clínica electrónica. Si no nos da retornos sobre lo que estamos haciendo, tenemos un desapego total por los sistemas de información. Nos parecen una mierda. Porque no solucionan lo que nosotros queremos, que es tener retroalimentación sobre lo que hacemos en el mayor tiempo real posible. Y al final tienes que producir algo. Si no haces algo tangible que se pueda enseñar, no tiene ningún sentido. No tienes impacto. No se traduce en nada. Luego podemos usar el modelo de negocio, lo que sea. Pero esto es lo básico de crear una red para tener éxito. Así que yo me puse a ello desde residente. Y me digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, producir ciencia. Lo llaman los dibujanos de laboratorio. Hay que producir ciencia. Pues se produce ciencia. Y se produce en el idioma en el que se produce la ciencia. Y todo lo podemos hacer. Y la produzo tanto desde España como desde Estados Unidos. Esos son los cimientos sobre los que uno va a construir algo. Si no tienes esos cimientos, va a ser muy difícil que te reconozcan por abajo. Esto es todo lo que hay que hacer. En el modelo actual solo que lo cambiemos. Ese es el siguiente paso. Una vez que tienes los cimientos, te publicas bien. Incluso si a tu cirujano publico en gastroenterol y además analizando el transporte de cloro en el epitelio intestinal, es una cosa que dicen los cirujanos, ¿cómo un cirujano va a hacer eso? Si no hay cerebro suficiente en el cirujano para hacer eso. Pues se colabora en una red. Lo que no tienes tú no tiene otro. Nadie dijo que tiene que ser excluyente. De hecho, hacerlo excluyente te hace fracasar. Y luego conectas con un montón de gente en muchos sitios. aparte de Europa, pues, el Beth Israel, la Universidad de Minnesota, Universidad de Cincinnati, Wayne State, City of Hope, Chicago y Alaska. Y hablas con mucha gente porque consigues muchas tarjetas. Pero tienes que llevar tu propia tarjeta con algo de cash. Porque si no hay nada de cash, no les interesa. Los americanos son extremadamente rálicos. Es show me the money. Si tú me enseñas el dinero, el dinero, que es valor, cualquier valor que a ellos les interese, entra en su forma práctica. Ser simpático les parece bien, pero es para ser amigos. Esto no, esto es profesionalidad. No tiene que ver con ser amigos y salir de copas por la calle siempre. No tiene que ver con eso. Entonces tienes que moverte. Y esto requiere invertir tiempo y esfuerzo personal y familiar. Pero tienes que definir qué es lo que quieres conseguir. Si no quieres conseguir esto, también pasa perfecto. No lo critico. Pero no puedes tenerlo de las dos maneras. Por eso tienes unas reglas de juego. Y entonces llego ya a 2009. He pasado, soy un adjunto en el hospital clínico, he vuelto, me he quedado, soy interino, llevo muchos años de interino, salgo de la posición, por fin me hago fijo y llega en el año 2012. Y he operado hasta que pasaba a arreglar el teléfono. He hecho cirugía la paracópica, eso es todo, oncología quirúrgica, pero esto a mí ya no me parece suficiente. Y os voy a contar, esto es el 10-year challenge, 10 años. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Pues que hace poco, el 29 de enero de 2009, los de Diario Médico me invitan a tuitear una cirugía. Twitter, una chorrada, ¡pum! No sé, increíble, el año 2009. La gente no tenía cuenta ni sabía lo que es eso. El teléfono, el teléfono móvil, iPhone, recordad que es de 2007. O sea, esto de Twitter, ¿para qué sería esto? Ni puñetera idea. Pero aquí nos montamos un grupo. Ernesto Santos está ahora en el memorial como es la diólogo intervencionista y está en el memorial en Nueva York. Procelula es adjunta del servicio de cirugía de los terapios de San Carlos y Roberto es médico nuclear en Londres. Nos juntamos y tuiteamos la cirugía. ¿Para qué sería eso? Pues una cosa, yo tenía un blog en Diario Médico pues una chorrada de este chico. Soy adjunto. Es una de las cosas importantes. Hay que tener jefes que te dejen salir. Pues normalmente aquí hay tortas para tener un jefe que se ponga adelante sin ninguna contribución por parte del jefe. Entonces, hay que tener jefes que te dejen salir. Mi jefe me dejaba salir. Sin un jefe que te deje salir esto se hace difícil y hábito. Eso sí que es una cosa del norte. Mi jefe viene a estar junto profesores. Y en 2010, como sabía que yo me dedicaba a estas choronas, aparece en 2010 una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III para montar unidades de innovación en los grandes hospitales. Y salen 14 en toda España. Y nosotros nos presentamos y montamos la unidad de innovación del hospital clínico. Era una unidad. O sea, yo me dieron dinero y fui contratando a gente. Gente de perfil muy raro. Ya luego os contaré quiénes son ahora. De yo, esto es muy cirujano, es decir, de yo en 2009 a lo que tenemos en 2019, pues os enseñaría. Cambió mucho. Y hay que empezar a leer, empezar a relacionarse. Y también en un congreso del American Gas Centrológica nos contamos todo lo que hacíamos investigación en biología quirúrgica y decidimos que el futuro no era seguir investigando canales de cloro sino ponernos a explorar la innovación en el mundo. Y ahí sube. Y entonces aparecen proyectos europeos. Este Aim for Europe, Advanced Medical Living for All Europeans, es un proyecto de Madrid Network. Y otra oportunidad, un gran proyecto, nos daban 2,6 millones de euros, que me lo dan para dirigir científicamente en 2010. Y empezamos a conectar cosas, proyectos europeos en realidad, son proyectos de promiscuidad, no de resultados. Lo que pretenden es crear Europa, conectar gente y que empiecen a surgir las sinergias y eso es a lo que nos dedicamos. Gente en Alemania, en el Reino Unido, en Bulgaria, en... me fui hasta Vanianuca, en la República Expressca, para hacer una conferencia científica. La República Expressca, la capital Vanianuca, pues debe tener como 70 y tantos mil antes, después del conflicto aquel, por Croacia, por unas 2 horas de viaje en coche para través de... pues hay que irse y hay que conectar porque eso te permite aprender. Ahora, son los problemas de los demás. ¿Dónde estás realmente? ¿En qué contexto? Y la idea de contagiar era innovación y tecnología. Pues si te dan el dinero, puedes viajar, conoces gente y además te llegas a lo tuyo, pues una oportunidad enorme. Incluso, algo tan de... 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 como la Real Academia de Medicina decide también el premio de la Real Academia en 2010 y me hace académico correspondiente. Además, ahora soy director de redes de la Real Academia Nacional de Medicina. Las cosas van evolucionando. Nos gustaría que esto pasara inmediatamente, pero nada pasa inmediatamente. Tienes que conseguir que las ideas que vayan mandando para que ganen peso, para que ocurra, para que la gente se adhiera a ellas. Y... en ese momento empiezas a recibir premios, el premio de FENID, que... que ayude a atraer más gente o... en 2012 con Marza Gray montamos el proyecto Envisión entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico de los Santos. Es un proyecto de 20 millones de euros en el que a lo largo de casi seis años en el que traíamos gente de todo el mundo a Madrid y se exponíamos a los problemas en las necesarias no cubiertas en los hospitales o en la sanidad madrileña y luego se volvían a Boston para desarrollar pruebas de concepto y luego desarrollaban los productos finales en colaboración entre busco animal. Y lo más importante era la gente yendo de un sitio a otro. En realidad, les impresioné a Marza, esto es un proyecto de innovación social, no es un proyecto de innovación tecnológica, igual que Cais y Puls. Es un proyecto de innovación social, no tiene que ver exactamente ni con la financiación ni siquiera con la tecnología. Son problemas para intentar hacer evolución a la sociedad, para crear ecosistemas. Y claro, una cosa que uno aprende en Estados Unidos es que el que no se habla no existe. Para que os hagáis una idea, yo de R4, que fue en el año 94 cuando fui a Boston, a las 7 de la mañana había sesiones clínicas los sábados, claro, no se hacen sesiones clínicas cuando no trabajan, se hacen los sábados. A las 7 de la mañana en la que traían gente para explicar cómo comunicar en público, cómo presentar, cómo escribir papers, porque el negocio es ese. Nuestro negocio se da por supuesto que es operar bien, eso seguro, o porque es que si no, no llegas, no llegas ahí. O ser un buen internista o un buen intensivista, eso se da por supuesto. Pero ¿qué más? ¿Cómo vas a contar eso al mundo? Hay que tener muy claro que parte esencial de la curación empieza por la comunicación interna y externa, de lo que no se habla no existe. Y esto es cuando era el director de Consonción MIT y entonces había que hacer fotos con las Google Glass, pues si hacía unas fotos con las Google Glass para explorar qué sería eso. O aparezco en un programa de Mara Torres y... ¿Por la noche? ¿Era con... ¿Cómo se llama? Con Reyes. ¿O quién Reyes? Reyes. Con Reyes. Estaban los dos. Y había que contar pues la tecnología digital cómo iba a afectar eso a la sanidad. Que arriesgas enormemente a ser desacreditado. Nosotros los científicos somos gente muy seria. Nos salimos en programas como cuarto milenio. Claro. La gente muy lista no sale en cuarto milenio. Se crea uno solo. Toda la noche diciendo qué bueno soy y qué poco me conozco. ¿Me casamos de cuatro milenio? No. Tengo un cuarto milenio, ¿no? Lo mío no... Claro, tú tienes riesgos. Hay gente a la que no le gusta. Hay gente... Siendo yo tan de la casta como la Universidad Computense, tuve levemente la idea de presentarme a decano y decidí en la universidad quitarme pronto porque, claro, como decano, alguien que sale en cuarto milenio... Yo salgo en cuarto milenio para hablar de tecnología o de cosas relacionadas con la medicina. No salgo para hablar de... Pero como cuarto milenio es malo, pues prefiero que salga a perder este tema que así lo ve más gente. Digo yo, ¿no? Bueno, pues yo salgo en cuarto milenio. Y es que hay una novela que además es una... Mis 24 horas de guardia. Porque... Porque quién va a contar a los ciudadanos lo que somos nosotros y lo que hacemos nosotros si no lo contamos nosotros. ¿Quién lo cuenta? O sea, si somos tan importantes ¿Quién le cuenta a los ciudadanos lo que hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y por qué? Yo puedo tener más o menos gracia pero seguro que hay cientos de personas en este país que pueden hacerlo tan bien como yo o mejor. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué pensamos que esto nos corrompe? ¿Por qué nos quejamos de que salga a perder este tema y no salga a nosotros? Si luego cuando nos ofrecen nos echamos para atrás. Ese tipo de cosas son esenciales para la renovación. Los americanos salen. Luego a luz le pondrán a parir pero salen. Están en el spotline. Y por tanto el tema existe. Ahora, si no quieres hablar de elefante no nombres al elefante. Estos solo hablan de nosotros cuando hay crisis o cuando hay trasplantes. pero entre una cosa y la otra lo demás no importa. Todo lo que se hace diariamente como se pone se arreglado. Pero ahora empezamos a generar resultados. Eso de Twitter esto empieza a generar resultados y a generar resultados desde congresos dedicados a la cirugía robótica los vamos a los tendremos el primer hospital público que tuvo un Da Vinci ahora tenemos el TXI el último ¿Queréis saber mi opinión? Soy cirugano robótico estoy reitado pero hay que hay un trabajo que no me gusta pero hay que hacerlas porque alguien tiene que avanzar porque según esto seguiríamos todavía sin el fuego que me puedo equivocar claro pero que prefieres estar en lo correcto siempre no hacer nada porque siempre acierto no hago nada siempre estoy en lo correcto y hasta un editorial en cirugía española un sitio donde a mí no me invitaban normalmente a escribir esto es más importante que este editorial en el British Journal of Salary donde soy el secretario y claro aunque es la primera revista europea la que más impacto tiene pero como soy el secretario pero esta esta que me invite a mí que yo era de los disidentes de los malos yo era un chico malo del grupo que no ahí es cuando empiezas a ver que realmente lo que has hecho en el fondo si lo trabajas termina teniendo el pacto en la sociedad y aquí estamos con Moel Gay que es antiguo chief de la NHS en esa parte de que os decía de cambiar el modelo de asistencia sanitaria cambiar el modelo de negocio pasar del modelo de provisión de servicio al de generación de valor no nos midas por cuanto hacemos sino por cuanto mejoramos la vida de la gente y páganos por eso porque en el otro modelo no va a haber fin no va a haber fin vamos a estar metidos como los hámsters en una rueda continua en la que no vamos a saber salir porque una vez que estás en el odio nosotros solo sabemos seguir cavando he tenido fracasos notables fracasos Nacho Hernández Medrano no sé si se conocéis cuando era residente y yo es un neurólogo que lleva un programa de inteligencia sanitaria nos presentamos la primera vez al colegio de médicos quedamos los últimos nos notaron 200 40.000 afiliados colegiados y nos volvimos a presentar de repente con Juan Abarca y volvimos a perder hay cosas que pierdes hay sitios donde pierdes y no pasa nada y lo cuentas y lo transmites aquí he perdido la gente no cree que yo sirva para esto y no pasa nada se abandona lo dejas y sigues pero no es vaya cabrón que no me votan no estoy refiriendo a vuestras últimas elecciones y aquí llega el siguiente paso todo esto está muy bien pero al final necesitas un cierto poder para que ciertas cosas ocurran y esa es la razón por la que llego a la dirección primero porque me lo ofrecen segundo porque creo que si no llevo a ese nivel va a ser muy difícil que las cosas es que la estrategia bueno es imposible que la estrategia surja desde abajo la estrategia surge desde arriba la implementación se hace abajo tú puedes tener ideas pero las ideas tienes que llevarlas al final arriba sin la implicación arriba no hay estrategia posible entonces no puedes estar en guerra con tu dirección tienes que trabajar con todos tengo una suerte también de tener un gerente que igual que mi otro jefe me permite estar no 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 hay conflicto es una persona que tiene la suficiente experiencia y y el suficiente conocimiento de este sector además después de llevar en el hospital clínico de gerente 16 años más lo que estuvo de su gerente más lo que estuvo de su director de gestión como para no sentirse amenazado porque yo diga estas cosas de hecho compartimos muchas cosas de las que de las que es el equipo un equipo que que es muy sólido además en el hospital que permite probar nuevas cosas y luego ahora ya no está con nosotros mi jefe más inmediato que era el subdirector gerente que ahora es el director general de asistencia sanitaria de coordinación de asistencia sanitaria de la comunidad de Madrid y yo en ese sentido tengo muchas suertes que siempre he sido un niño a mi madre siempre me han dejado hacer lo que quería hacer o me he adaptado para hacer lo que me dejaron hacer nunca he sabido muy bien cuál es cuál lo que hay que hacer es ser líquido y meterte por donde puedes y aquí estoy con Carlos Macalla que como comprendréis no es una persona jefe de servicio de cardiología es una persona de un enorme peso en nivel nacional e internacional pero con el que hacemos muchas cosas porque cuando se puede negociar con alguien muy listo es muy fácil sacar cosas adelante y cosas potentes pero si no estás aquí resulta imposible terminar implantando la estrategia así que me ha recorrido todo el escalafón desde estudiante hasta director médico en mi propio hospital no pasando por jefe de servicio no lo voy a decir aquí para que me lo recordéis ahora y no quiero ser jefe de servicio me parece un papel extremadamente duro muy crítico muy importante muy importante y no se le presta suficiente atención pero yo ya no estoy para eso ¿y cuál es el siguiente reto? el siguiente reto son los siguientes yo ya he hablado mucho de él pero si este es Jeff Macius que era mi mentor en Boston luego se fue a la Universidad de Chicago y ahora sigue siendo el director del departamento de la Universidad de Chicago y esto es el año pasado en Washington presentando una conferencia sobre el mentor el mentor perfecto para mí el mentor perfecto es una persona que le gusta más tocar la guitarra eléctrica que operar eso me parece fascinante que a un médico le guste más el arte que operar que engancha mucho lo cual no quiere decir que se llama lo operando que es excelente y estos son presidentes de la Universidad de San Carlos bueno Jaime Jarre el presidente se fue a hacer un ferocito a Australia le mandamos para allá y le he vuelto a contratar ahora a ella también le he vuelto a contratar a estar fuera a él también le he contratado ahora probablemente la contrate a ella y los demás están colgados por la historia el reto es cómo hacer que aquellos que son valiosos y que los que tú has dejado parte de ti continúen trasciéndanse esa parte que lo tienes con los hijos pero esto es profesionalmente cómo consigues que aquella gente que crees que lleva tus valores los extienda y como desafortunadamente para mi antecesor he tenido que ser ahora nombrado presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas por fallecimiento de Jesús Herrero hace unos meses el nuevo lanzamiento es utilizar las redes sociales Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas para visibilizar a mis residentes ex estudiantes Elena fue ex ex me odia porque cuando era estudiante el primer examen de patología quirúrgica salió a la hora de hacer el examen y digitar tan pronto pasa a suspender ahora está haciendo cirugía plástica en Getafe es algo que nos hemos visto hace un ratito pero eso me ha salido es un residente en Barcelona y Pablo que fue estudiante mío y que ahora es residente de biología en el 12 de octubre queremos oírles queremos que ellos nos digan cómo va a ser el futuro no decírselo a los otros años y para eso hay que visibilizarles y hacerles debatir en público cosa que hemos perdido aquí tenemos poca poca tradición en exponer nuestras ideas y debatirlas en público y Twitter lo permite si uno no se cabrea cuando de vez en cuando le insultan le llaman filigones ahí no le llaman de vez en cuando muy frecuentemente cosa que incluso pueden tener razón pero no hay que tomárselo mal eso es una apreciación este es Pablo ¿cómo conseguir que la gente llegue con su realidad a las expectativas que les hemos pondido les hemos dicho que son muy listos y ahora ¿cómo les ayudamos? este es mi gran reto ¿cómo utilizar la innovación? no solo tecnológica sino en maneras de pensar y en modelos para hacer que esta gente tenga impacto y desarrolle aquellos que nosotros no vamos a poder terminar de hacer otras cosas es tener impacto esto es un artículo de este fin de semana en Canarias que dice que científicos de Estados Unidos es alguien tecnológico de biología en el hospital de vivir por un lado yo tenía la conexión con el MIT con José Gómez Márquez que lleva el laboratorio del Inter-Devices hace cosas y eso se llama innovación fuga cosas muy simples para solucionar problemas sanitarios y Canarias tiene un buen medio un ecosistema más tiene África muy cerca y tiene financiación para poder desarrollar tecnología que se implante luego en África pues los hemos puesto juntos y ahora tienen un programa financiado por Europa para desarrollar entre MIT y Canarias Little Devices para llevar a África y eso tiene que quedar en África hay varios países más africanos involucrados es cómo conseguir redes colaborativas que hagan posible esos sueños que en algún momento hemos tenido y el último es cómo hacernos globales nuestro hospital es un hospital también pero pero muy encerrado en sí mismo cómo convertimos nuestro hospital y el día 29 de junio hemos lanzado un reto y es que cirujanos tuiteros del planeta se junten en nuestro hospital para hacer un encuentro y llevamos 70 70 inscritos que vienen de 15 países gente desde China hasta Canadá desde el Karolinska hasta Nápoles cómo juntarles cómo trabajar cómo proponerles mejorar el mundo de la ciencia y es el próximo reto el reto voy a terminar con esto representa el problema humano tiene su título algo así es Trevor Spielberg ¿Qué si es magico? La supernatura es la hidden web que unites la universidad solo all can believe lo que no puede ser o medido es la oddena que separa la especie o lo que si la blue fairy es un paracitum que ha arisen para romper la mente de la inteligencia de la inteligencia la mente de la mente de la mente la humanos no es la mente de la mente mi mamá no me 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 porque soy especial y único porque nunca había alguien como me nunca 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 mami mami es porque es real pero yo soy real mami mami va a leer y esconderse en mi cama y cantarse y escuchar lo que me y ella va a cuddle conmigo y me me cada vez a She loves what you do for her. As my customers love what it is, I do for them. But she does not love you, David. She cannot love you. You are neither flesh nor blood. You are not a dog or a cat or a canary. You were designed and built specific like the rest of us. And you are alone now only because they tired of you or replaced you with a younger model or were displeased with something you said or broke. They made us too smart, too quick and too many. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us. That's why they made us. And that's why you must stay here with me. Goodbye, Joe. Este es el gran reto para nuestra especie y para la sanidad, la inteligencia artificial. Estos son dos robots. Hablando, si recordáis la película, es el AI. Un niño que se puede activar y tiene conciencia. El otro es simplemente un robot. Y esto supone reflexiones muy importantes sobre qué somos, dónde vamos. Preguntas muy esenciales y básicas. Y cómo va a afectar la introducción de inteligencia artificial en nuestros trabajos. Nuestra relación como equipos, como humanos entre nosotros y con ese elemento muy difícil de interpretar para nosotros. Porque, lo hablábamos anoche, los seres humanos hemos vivido siempre con las últimas generaciones, con la idea de que la inteligencia y la conciencia son lo mismo. Para nosotros no hay manera de ser inteligente sin ser consciente. Sin embargo, eso no es así. Son dos cosas diferentes. De manera que cuando vemos algo inteligente, lo primero que nos preocupa es cómo va a reaccionar ante determinadas situaciones. Cómo lo haría otro humano. Y esto va a traer cambios, cambios muy importantes. No quería hablaros de robótica, pero hay ya situaciones interesantes, por lo menos. Y esto es algo que tenemos que abordar ya, que tenemos que empezar a reflexionar ya. Pero tenemos que reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que queremos, sobre cuáles son las expectativas y qué realidad queremos cambiar si queremos hacer algo. Y por eso es una notar. Es un equipo. Un equipo de gente que, aunque los más viejos son médicos, esto es de chiste, un internista, un pediatra y un cirujano. En realidad aquí hay una ingeniería biomédica, una periodista, una ingeniería industrial, una farmacéutica, una psicóloga, una ingeniería biomédica y un psicólogo. Porque nuestros problemas, los problemas de nuestro sistema, no son problemas médicos, ni de enfermería. Son problemas humanos. Y no los podemos solucionar como si fueran enfermedades. Tenemos que mirarlos desde otra perspectiva. Y ahí es... Ahí es donde tenemos un gran reto como sistema. Somos muy listos, vamos a mirar los problemas desde 360 grados. No siempre, desde la misma perspectiva. Muchas gracias por estar aquí. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina